que Pan Rizalberg, a quien tenemos en línea, senador, ¿cómo está? Bienvenido a la radio de Leu, un gusto de saludarle en este mediodía. Buenos días, buenas tardes ya, buenos días, buenas tardes, una alegría estar en contacto con ustedes y a través de la radio de la ciudad con nuestra querida gente de Leu, en este momento me encuentro físicamente en la comuna de Los Álamos, pero en la tarde voy a ir a leuear, voy a andar en Leu ahí en la tarde, tengo la reunión a eso de las seis de la tarde con la directiva de un comité habitacional, de un conjunto habitacional que se llama Villa Beneset, con quien estamos trabajando una posibilidad para poder postular el año dos mil veinticuatro a subsidios de ampliación. El comité, este conjunto habitacional, reúne un conjunto de familias que recibieron su vivienda en su momento, pero que quieren tratar de ampliarla con apoyo, en este caso del Ministerio de Vivienda, y para eso estamos haciendo un trabajo en conjunto con otras agrupaciones de Arauco siete, para ver la factibilidad y llevar adelante esa posibilidad durante el año dos mil veinticuatro. Pero, dicho lo anterior, lo que nos convoca hoy día es una conversación con una destacada dirigente de la comuna de Leu, me refiero a la presidente de la Junta de Vecinos Rucarraqui de la comuna de Leu, Mireia Paredes. ¿Está por ahí mi querida Mireia? Hola, hola, sí, buenas tardes a todos los auditores de la radio y agradecida de la oportunidad de poder expresar, ¿cierto?, a través de la radio, no sé, inquietudes acá como Junta de Vecinos del sector Rucarraqui. Muchas gracias, Mireia. Yo parto agradeciéndole. Yo me llamé a las once cuarenta y tres para pedirle si me podía acompañar en esta conversación. Había otra dirigente en la la de Chararagua, que me había dicho que sí, y quince minutos antes me dijo que era un problema. Entonces, en el apuro la llamé un poco encima, pero estoy especialmente agradecido por la disposición que tuvo para poder sostener esta conversación, que como bien le anticipé, va a estar circunplita a la Junta de Vecinos que usted preside, y lo que yo voy a tratar de hacer dentro del diálogo es buscar oportunidades de servicio para poder ayudarles en lo que este me alcance. Entonces, en ese contexto, coméntenos un poquito, estimada Mireia, de la Junta de Vecinos Rucarraqui, hace cuánto tiempo que usted es la presidenta, y fundamentalmente qué necesitan. No sé si tienen algún proyecto específico que esté pendiente, o si es que hay algún problema que tengan presente respecto al cual ustedes quisieran asociar algún proyecto futuro. Claro. Bueno, yo estoy en representación acá de la Junta de Vecinos ya hace un pasado un año, ¿cierto?, desde que se hicieron las nuevas elecciones acá en el sector. Tenemos en proyecto acá, en nuestro sector, el asfaltado, ya para la continuidad de asfaltado que estaría pendiente acá en nuestro sector. Para eso, bueno, según nosotros hemos tenido información, la verdad que viene de manera informal, que ya desde el 7 de diciembre, ¿cierto?, estaría en terreno la empresa que se adjudicó esta licitación, que sería la empresa Copsa. Ya ellos, la verdad que no se han puesto en comunicación con la Junta de Vecinos, sino que más bien han sido comunicados de manera informal, como le digo, de parte de esta presidenta hacia personal vialidad. Ya han sido ellos los que nos han estado poniendo al tanto respecto de los trabajos y de los avances de este proyecto. Por lo tanto, nosotros, ruta P140, P50, no me acuerdo el número exacto, la verdad. Claro. Pero se lo puedo ahí enviar. Ya, ruta P50, que es de vialidad, ¿cierto? De vialidad, claro. Tengo yo el decreto y todo de adjudicación, lo tengo, pero la verdad que lo que no tenemos es el contacto, digamos, con la empresa ya la que se adjudicó la licitación para trabajar con ellos en conjunto, porque nosotros tampoco hemos tenido el conocimiento certero de cuánto va a ser. Finalmente, la ruta sí es que nos van a unir con la que ya está hacia la ruta 160, que sería Pehuen, porque en primera instancia a mí se me informó, ¿cierto? Que iría a la continuación, que nos conectarían completamente. Y, bueno, ahora hay vecinos que nos han estado informando que nos faltaría un kilómetro para terminar la ruta completa. Entonces, en ese sentido, yo le pediría a usted que nos apoyara en el nexo, ya sea con la empresa o con el representante de esta, para que nosotros tengamos conocimiento cierto de los trabajos y del inicio objetivo, porque la verdad que en este momento nosotros estamos sin matapolvo. Ya el año pasado tampoco tuvimos matapolvo, este año vamos en diciembre, finales de diciembre, casi enero, y estamos con el problema del polvo. Acá, como usted sabe, ¿cierto? La comunidad genera empleos, trabajos, microemprendimientos que están a orillas de carretera, y eso también dificulta la economía de la población, porque no pueden trabajar, el polvo le entorpece, le destruye sus trabajos. Entonces, para ellos, la verdad que es un problema grave, el tema del polvo acá ahora. Muy bien. ¿A usted le suena el nombre Jairo Matinson o no lo he escuchado nunca, ese caballero? No. ¿Le suena o no le suena? Cuéntemela firme, mujer. No, no me suena a él. No le suena. Él es el jefe provincial de Vialida, ¿ya? ¿Don Jairo? Don Jairo Matinson. Ah, ejemplo. Jairo. ¿Bien? Jairo Matinson. ¿Ya? Entonces yo le voy a establecer un contacto más directo con él. Y habitualmente... Yo tengo contacto con él, pero la verdad que hace tiempo ya que no me responden los mensajes. Claro, yo lo voy a ayudar a... Yo le voy a ayudar a ponerle base de dinero. Debe ser que soy una residente bastante insistente, porque por eso no me voy a responder. Tranquila, vamos a establecer un... Vamos a renovar el vínculo con Jairo. ¿Ya? Y lo otro que habitualmente cuando un contrato se adjudica, se le asocia un inspector fiscal. ¿Ya? También tengo el contacto de la inspector fiscal que me ha dicho él que todavía no... Ya, pero el inspector fiscal es el que tiene toda la información. ¿Ya? No sé. Entonces, a ver, me parece que hay una, digamos, una breve, una leve descoordinación comunicacional con quienes corresponde que usted tenga un contacto directo en realidad. Y lo que vamos a hacer es que lo voy a ayudar a reponer la fluidez y la efectividad de ese contacto. ¿Ya? Claro. Eso es lo que necesitamos nosotros para generar alguna... Claro, alguna conversación que nos permita tener más claridad del proyecto, en fondo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a coordinar, coordinar, coordinar reunión a distancia. Muchas gracias. Le estaríamos muy agradecidos, la verdad, que como aquí... Oiga, ya. Como dicen las guaguitas, ¿qué más? ¿qué más? Mira, nuestra prioridad hoy día es concretar el tema del asfaltado, nuestro proyecto de asfaltado, y tener, o sea, una solución al menos pronta respecto al matapolvo, o al polvo, agua, lo que sea necesario. Lo que pueda ser que, en el fondo, que por mientras, cierto, mitigar un poco este el tema del polvo, porque eso es lo que hoy día nosotros nos está complicando aquí, en el sector. Ya. Oiga, el tema del matapolvo, sufrió una demora general en la región, ¿ya? Porque para poder comenzar a aplicarlo, se requería contratar, materializar el contrato de la empresa, que iba a ejecutar, no tengo idea, del proveedor, pero materializar el contrato con la empresa vinculada al tema del matapolvo. Y para que, a nivel regional, se pudiera hacer esa contratación, se requería un visto bueno de la Contraloría General de la República. Claro. Y, por lo tanto, hasta la semana pasada, esto estaba todavía pendiente de toma de razón o de aprobación por parte de la Contraloría General, ¿ya? Bueno, yo estaba tratando, yo no tratando, yo estaba... ...de esta toma de razón, pero se nos vino el cambio de Contralor, porque salió de la Contraloría General, don Ricardo Bermúdez, y su jefe de gabinete, Tomás McKinney, y llegó la nueva Contralora subrogante, ya es toda noticia porque entró a picar ahí en la Contraloría, pero se supone que está fortaleciendo todos los equipos técnicos, así que yo espero que, más allá de los ajustes que esté realizando esta nueva Contraloría subrogante, la toma de razón termine de madurar, ojalá, a más tardar esta semana, para que se comience a aplicar el matapolvo en las distintas localidades de la región a partir del mes de enero, porque si no, no tiene mucho sentido, ya se va a pasar el verano. Bueno, la demora de esto también trascendió a la Dirección Regional de Realidad, porque tiene que ver con otros requisitos de admisibilidad, de pura burocracia, que le colocó el Gobierno de Chile a todos estos temas vinculados a la conservación de caminos, que se supone que ya no debieron repetirse durante el año 2024, o sea, para el 2025, digamos. Pero bueno, también vamos a revisar ahí, y me parece bien que si es que no ha llegado el matapolvo por último que le tiren agüita o que le tiren algo, pero quiero ayudar a mitigar un poco el tema del polvo. Entiendo que ese es su punto, no tiene otra prioridad por ahora, ¿cierto? No, por ahora no, la verdad que estamos expectantes en este proyecto, y bueno, más adelante si tenemos alguna inquietud, no tenga duda de que por todas las puertas posibles tocamos. Siempre yo he estado haciéndolo, ya en beneficio de los vecinos. Y por eso mismo puede ser que Don Jairo tampoco me responde, porque la verdad que ha sido bastante insistente en el tema. El año pasado que estábamos insistiendo en el matapolvo, y bueno, permanentemente con la maquinaria para subsanar el tema de la... Me están hablando por WhatsApp, personas que están escuchando. Ah, ya, muy bien. Me distraje. Para subsanar el tema de la calamina, que se da permanentemente en el camino. Ya, perfecto. Así que eso. Muy bien. Oiga, ¿quiere mandarle saludos a alguien o no? Hay a la gente que le está hablando por WhatsApp. Mándale ahí. No, no, para nada. Le agradezco, sí, su buena disposición y bueno, y apoyarnos, ojalá, esperar respuestas pronto, por no estar esperando todo enero de nuevo, que no tengamos una respuesta suya. Ojalá sea lo más pronto posible. Oiga, oiga, Miriam, ya estaba mirando su foto de WhatsApp. ¿Cuál de las dos es usted? ¿La del vasito y lente o la que está detrás? La que está detrás. Ah, ya, ¿el vasito y lente quién es? Mi hija. Ah, me encanta. No, no, no soy tan joven. Ah, no sé. Pero se dejo decirte. Oiga, yo antes de cerrar, quiero aprovechar de reforzar a nuestros auditores lo siguiente, que mi nombre es Enrique Van Ryselverie, y estoy senador actualmente por la región del Vivo Vivo y sus 33 comunas, entre ellas las siete comunas de la provincia de Arauco y naturalmente la comuna de Leu. Tengo dos funciones. Una función es la legislativa, que ejerzo presencialmente en el Senado, votando y participando de las comisiones legislativas. Y la segunda función, que es tan importante como la anterior, no es una función de segunda categoría, por lo menos para mí, es la función de representación, y que es la que estoy poniendo en ejercicio en este momento, tomando contacto con las personas, especialmente con los dirigentes, preguntándoles qué necesitan, y luego de ello, en su representación, colaborarles, ayudarles, servirles, en todo lo que está en mi alcance. Naturalmente no hago magia, pero por el hecho de ser senador, tengo mayor capacidad de escucha y de recepción, tanto en el mundo público como privado, puedo ayudar a que las cosas se aclaren, avancen más rápido, etcétera, digamos. Se prioricen como corresponda. Naturalmente no puedo hacer ilegalidades, tampoco hago magia, pero evidentemente que estoy en una condición favorable para poder servir. Por el hecho de ser senador de la República, de la provincia de Arauco, y yo leo. Si quieren revisar parte de los casos de éxito, o parte de los logros que he podido participar, ejerciendo esta función de representación, fundamentalmente hay una página web que es www.logros.edr.cl, logros de cosas logradas, EDR, las iniciales de mi nombre y apellido, logros.edr.cl, si ingresan ahí, van a poder llegar a una página en donde hay una serie de micro testimonios en videos, de no más de 50 segundos cada uno, en donde distintos dirigentes de distintas agrupaciones y distintas comunas atestiguan de manera breve y sincera las cosas en las que he podido ser útil. Si quieren revisar en particular este capítulo de logros en la comuna de Lebu, se meten al menú, pinchan provincia de Arauco, pinchan comuna de Lebu, y ahí están los logros específicamente de la comuna de Lebu. También si quieren ver, por ejemplo, los logros del año 2022, van al menú, pinchan año 2022, y ahí aparecen los logros del año 2022, que ayer, como estamos cerrando el año, estaba recapitulando. Tengo ahí 43 o 44 testimonios de distintos logros en los que he podido ser útil durante este año. Dicho lo anterior, si es que tras la revisión de ese material, quien lo revisó, o la que lo revisó, me cree, considera que efectivamente le puedo ayudar y me quiere contactar, en esa misma página está mi número, con WhatsApp, sino también, ahí en la radio, la ciudad se lo pueden entregar, y si no, anote, mi número es el siguiente, más 56984147951, más 56984147951, si tiene WhatsApp, priorice el WhatsApp, y si me inscribo el WhatsApp, yo te voy a ser directo, haga la corta, por decirlo de alguna forma, nombre, apellido, cargo, comunas, y después, dos cucharadas y a la papa, dígame directamente lo que necesita, si le puedo ayudar, lo hago con alegría, y con sentido de urgencia, y si no le puedo ayudar, no influyo injustamente las expectativas, me digo con cariño, pero sin titubeos que no puedo, porque naturalmente no las hago todas, pero si me atrevo a hacer esta invitación, a través de Radio de la Ciudad, es porque en un porcentaje importante, de las ocasiones, por el hecho de ser senador, si estoy en condiciones de ser épico, ya, eso, estimado amigo de Radio de la Ciudad, senador, ha sido un gusto, pórtese bien, y me voy a quedar en la interna un segundo, con, con la Mireia, porque vamos a llamar al director, al jefe provincial de Vialidad, para realinear, realinear esta cuestión, ¿sabes? Perfecto, senador, un gusto, como siempre, espero haya pasado una linda fiesta ahí, junto a la familia, también ahí, la dirigente de Rucarraki, que haya pasado una linda Navidad. Así es, pues, ya pues, un abrazo, muchas gracias, me quedo con la Mireia. Un abrazo, chau! Chau! Gracias por ver el video.